¿Lo recordáis? Del actor Que supuestamente asesinó a alguien Lo troceó y lo tiró al mar ¿Recordáis eso? ¿Sí o sí? Escándalo mundial Veremos hasta dónde llega el Falconetti Sí, sí ¿Lo recordáis, no? Bueno, pues parece ser Aquí también, al igual que la primera noticia que hemos escuchado El hijo de Curro Jiménez Sí, señor Exactamente El actor Bueno, pues parece ser que Bueno, parece, no, Jolín Yo digo siempre parece ser Pero no es verdad Es que ha empezado el juicio Ha empezado el juicio Y la cosa se está poniendo Como la primera nota y la segunda que hemos leído Cosas turbias Cosas raras De todas las maneras Sí, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras He buscado algo Alguito, creo yo A ver si no lo tengo Para recordar un poquito Lo que sucedió Vamos a ver Que lo quiero poner en pantalla Y dar un repaso A lo que sucedió Porque el juicio Está comenzando O ha comenzado hoy Y la verdad que parece Que se están viendo Cuando Ya empezamos en lo mismo Cuando ves que La realidad y la ficción O la realidad supera más a la ficción Bueno, pues en principio Para que recordemos un poquito de qué va Esperar un momentito Que les estoy quitando los anuncios He cogido un trocito Del periódico El Mundo Y un podcast del mundo Para recordar lo que ocurrió Con este muchacho Y el lío que hay Pero por lo visto Está empezándose A ver irregularidades Parece ser Que no en contra Sino a favor De aquí De nuestro amigo Pero para Pero es que Lo cierto es que Lo que os digo Cosas sordidas Vamos a Vamos a echarle un ojo ¿Vale? Vamos a ver ese pequeño Resumen Que nos hace el mundo Y vemos Y empezamos a ver Qué cositas hay ahí Y Y qué está pasando ¿Vale? Porque la cosa Parece que la historia Va a tener Va a estar jugosa ¿Vale? Cadena perpetua Le piden sí O pena de muerte Bueno, vamos a ir viendo Vamos a ir viendo En principio lo que hizo Voy a compartiros La pantalla En principio ¿Vale? Con Esta nota Para empezar un poquito A ver qué pasa Porque habrá algunos Que Que no os acordaréis Oye Que ha pasado Un tiempo ¿No? Y vamos a A ver A ver qué pasa Pero ahora es un instante Que con lo coloco Condiciones A ver Esto no es Aquí Velocidad de reproducción Y vamos a ver A ver si se escucha bien ¿Vale? Un poquito más atrás Perdón Venga, vamos A ver si se escucha bien A ver si se escucha bien No se escucha. ¿Qué me decís? ¿Que no se escucha? ¿Cómo no se va a escuchar? Esperaros a ver. Esperaros a ver. ¿Qué habéis roto? A ver qué habéis roto. ¿O soy yo la que he puesto o la que no es? Parar. No, hombre, no. Vamos a ver. Pantalla. A ver. Vamos a ver. A ver. Compartir. A ver si se ve. A ver ahora, ¿vale? A ver ahora. Era cirujano plástico, era colombiano, tenía 44 años y al parecer mantenía una relación con quien, de uno u otro modo, acabó con su vida. Los hechos, ocurridos a partir del día 2 de agosto, empiezan a juzgarse en la corte de Cosa Muí, que es la isla de al lado. Mi compañero Lucas de Lacal, es el corresponsal del Mundo en Asia, está allí para reconstruir el crimen, para cubrir el juicio. Y en medio de toda esa vorágine, me ha ido mandando algunos audios para que contemos, para contar las claves que van a marcar este juicio. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, dentro de lo que es una cobertura periodística de un suceso tan macabro como es este crimen, el juicio se celebra en Cosa Muí, que es una isla paradisíaca en el Golfo de Tailandia, que está llena de turistas de todas partes del mundo. Esta es una de las cunas de mochileros del sudeste asiático. Aunque, como ya sucedió el pasado agosto después de que estallara la noticia del crimen, Samuí ha sido invadida por periodistas y cámaras españoles, sobre todo en los programas de televisión de las cadenas privadas. Pero por lo demás, la isla, sus habitantes, turistas y la prensa local viven totalmente ajenos al caso. Pues el lunes, en la víspera del juicio, estuve en Copangán y dio una vuelta en moto por todos los puntos claves de la isla relacionados con el caso, como la villa donde Sancho descuartillizó al ciudadano colombiano o la playa donde compró el calla que luego usó para adentrarse en el mar y esparcir en varios viajes los restos de la víctima. También he pasado por el vertedero donde dos operarios municipales encontraron algunos restos humanos, como intestinos troceados, partes de unas nalgas, una pelvis y trozos de una pierna derecha. Y también por los supermercados donde Sancho compró los cuchillos y las bolsas de basura un día antes de que Arrieta llegara a la isla. Sancho y Arrieta se encontraron en la isla, habían quedado. Dentro del bungalow, que decía antes, ocurre algo entre ellos que termina con la muerte de Arrieta y que es, desde luego, la clave del juicio. Pues la fiscalía telandesa acusa a Sancho de tres delitos. Asesinato con premeditación, que es castigado en Telanda con hasta la pena de muerte, destrucción de documentación ajena y dañar y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima. La clave de todo está en el primer cargo, del que Sancho se ha declarado inocente, asegurando que la muerte de Arrieta se produjo de manera accidental tras una pelea. Hombre, aquí está nuestra primera duda razonable. Digo yo, no, chat. Vamos a ver, no sé. Hay una pelea, se cae el muchacho y en vez de llamar a los servicios sanitarios, pues se le va la olla y se va a un sitio a comprar cuchillos. No compró tenedores porque no se le pasó por la cabeza y fue a escuartizarlo. O sea, me parece, no sé, ¿no? Un tanto irónico que cuentan esa historia. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo lo veo un tanto, no sé, surrealista. Surrealista que, en principio, pues bueno, chicos, no sé, a vosotros os da por ahí y creo que hacéis lo mismo que yo. No vais y llamáis a un servicio sanitario. Estábamos discutiendo, se ha hecho daño, sí, sí, no, eso además, lo que dice Puri, todo demasiado macabro, todo demasiado frío, ¿no? Estamos hablando también lo mismo, ¿no? También que, que en el caso de, de, el primer caso que hemos visto, ¿no? Jolín, no sé, cuando él iba por los platos de televisión comentando que si él no había disparado, que si había disparado, que si había apretado, que si no había apretado. Como todo muy macabro, todo muy natural, todo muy trabajado, ¿no? Muy consenzuado, ¿no? Sí, sí, muy psicopata, muy psicopata MG. Por eso he dicho que, compañero, por eso he comprado el tenedor, porque Dios no ha querido. Pero fijaros, o sea, tuvo la sangre fría de ir a comprar unos cuchillos, de descuartizarlo, de comprar las bolsas de basura, de comprarlo todo y luego de deshacerse en el mar de todo. Entonces, vamos a ver si tú no has ido, si ha sido un accidente, cuando uno, cuando uno nada hace, realmente nada teme, ¿no, chat? Entonces, este trozo, recordad que me parece que lo comentamos en su día, pues que era un poco inverosímil, ¿no? Pero vamos a ver cómo continúa y vamos a ver luego qué ha pasado en el primer día del juicio. ¿Un niño malcriado? Joder, esto es más que un niño malcriado, ¿eh? Un poquito más que un niño malcriado, diría yo. Vamos a continuar. Para la acusación, estamos ante un crimen que fue planeado. Según el testimonio del español, como me decía Lucas desde Tailandia, lo que ocurrió al contrario fue que él y Edwin se pelean porque el colombiano le intenta forzar para mantener relaciones sexuales. Entonces, hay un forcejeo, Sancho le lanza un puñetazo a Arrieta y él, al caer Arrieta, se golpea en la cabeza contra un lavabo. La defensa sostiene que Arrieta intentó agredir sexualmente a Sancho, en la habitación que el español había alquilado en Copangán, la isla vecina Samui, donde todo sucedió el pasado 3 de agosto. Entonces, Sancho se resistió y ambos comenzaron a forcejear. Sancho lanzó un puñetazo a Arrieta y el colombiano, al caer, se golpeó la cabeza contra un lavabo, quedando inconsciente. La tesis de la defensa propia es la que seguirá en todo momento el letrado oficio tailandés que asistirá Sancho, con la confianza de que queda suelto o, en el peor de los casos, se ha condenado por homicidio imprudente, por lo que se podría pasar entre 15 y 20 años en prisión. Pero fíjate, volvemos a las mismas y todo eso es lo real, si a ti te intentaron violar y tú no querías... Jolín, ¿qué más? No para llamar a la policía y decir lo que había ocurrido. No sé, que es todo un poco subgéneris, la versión de este chico. Poco creíble, vamos a decirlo de algún modo. Por lo menos para mí. Vamos a continuar. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver lo que os digo mientras vemos... Poco creíble. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un pedazo de vídeo que tengo hoy. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el primer pescado de este canal. Vamos a hacer un atún rojo espectacular. Lo voy a cortar y veis cómo han quedado las capas, sobre todo esto. Lo voy a cortar primero, el deseo de sabor. Antes de este caso, Daniel ya había tenido varios incidentes en Madrid, una pelea en una discoteca, una agresión. Otra de las preguntas que me hago es qué hacía Daniel Sancho en Tailandia. Qué hacía además con Edwin Arrieta teniendo Daniel una novia en Madrid. Son algunas de las sombras y de las incógnitas de este caso. Lo que parece claro es que mantenían Daniel y Edwin una relación, que eran amantes, que él llevaba una especie de doble vida. Y lo que está menos claro es la naturaleza y los intereses de esa relación, porque en ese caso y en ese aspecto está la clave de por qué lo mata, por qué Daniel mata a Edwin. Pues lo que ha trascendido es que ambos se conocieron por Instagram un año antes del crimen y que el cirujano colombiano viajó en varias ocasiones a España para encontrarse con Sancho. Estuvieron juntos en Madrid, Ibiza o Barcelona. Ambos mantenían una relación íntima, lo que llevó a la policía tailandesa en un primer momento a decir que se trataba de un crimen pasional. Hay muchas cuestiones todavía por resolver sobre la relación entre ambos. En el juicio, la defensa de Sancho se va a agarrar a que todo sucedió por defensa propia, pero claro, aquí hay un problema. Daniel llegó a la isla días antes que la víctima, en ese tiempo compró un cuchillo para picar carne, tres paquetes de bolsas de basura, guantes de latex, mallas metálicas de acero inoxidable, 120 metros de papel film, gomas de atar y estropajos. Todo eso, como sus distintos viajes en moto llevando supuestamente las partes del cuerpo, lo recogen distintas cámaras de seguridad. Pero fijaros, esto no lo sabía yo, esto no lo sabía yo, Chad, que todo lo compró anteriormente al asesinato. Anteriormente al asesinato, ojo, no después de asesinarlo, o sea que eso da a entender que todo ha sido premeditado de algún modo. Pero fijaros, a mí lo que más me llama la atención de todo este caso es esa doble vida de la que hablan, porque supuestamente él tenía a su novia en Madrid, posiblemente le gustara la carne y el pescado. Pero mirad, a partir de todo eso a mí me suena mucho más algún tipo de, ¿cómo lo decimos, Chad, para quedar bonito? De trabajo común, no muy limpio, vamos a decirlo así. Estamos hablando de Tailandia. Ojo, sabemos todo lo que se maneja en Tailandia. Entendemos, ¿no? ¿Por dónde voy? O me queréis pillar por dónde voy, ¿no? Sí, estarían preparando una barbacoa, justicamente. No, primero esa doble vida. Parece que el chaval, pues ya había tenido bastantes problemas ya en Madrid, que no era un chaval muy tranquilo. Bueno, pues Margot, y si no es, ojalá, esa es la opción menos sucia que estoy pensando yo. Mirad lo que os digo. Esa doble vida, que le pueda gastar o no, yo no creo que igual, igual no le gustaba la carne y el pescado. Y al otro sí, pero tenían esos, jolín, es que no sé cómo decirlo para dejarlo muy bestia. Ojalá, una doble vida complicada, no diría eso. Yo diría que trabajaban en un sector difícil. Entender un de coño, ya sabéis por dónde voy. Exacto, aparte del colombiano. Tailandia. Ostras, chat, huele muy mal la cosa. Huele muy mal la cosa. Luego el hecho de que no fue, mira, este dato no lo tenía yo. No fue posterior a que este chaval muriera, a que lo fuera a comprar todos los artilugios, sino que ya los tenía de antes, o sea, vamos. A ver, sin saberlo, tú tienes un tipo de accidente sin una persona normal. Lo que hace es, oye, mira, nos estábamos peleando, no estábamos de acuerdo en tener relaciones y se ha caído. Llamas a los cuerpos y fuerzas y llamas a, bueno, a los cuerpos, me da más por llamar a la ambulancia, pero bueno, pero ya directamente pues lo troceas. Pero si es que encima tenemos el dato de que él ya lo tenía, pues estamos viendo un poquito por dónde puede ir. Yo aquí estoy viendo, y fijaros, por eso igual lo que veo en el juicio es, porque lo que estamos viendo en el juicio, lo poco que he visto el primer día, parece que están como que lavándole un poco la cara a este tío. Es que hay ahí manos muy poderosas y muy sucias, entenderme por dónde voy en este tema. Tailandia, Colombia, uf, 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 uf. Tal y como se está blanqueando un poco el asunto, a mí me suena bastante feo, bastante feo. Pero vamos a ver el último cachito para que ya nos estemos bien informados recordando todo lo que hizo el muchacho y luego ya vemos, damos un repaso a lo que ha pasado hoy, ese primer día de juicio. ¿Vale, chat? Venga, ahí vamos. Comercios de la zona. Hay, desde luego, las había entonces, pruebas contra Sancho, pocos días después, pues la policía de la Andesa lo detiene. Finalmente, Sancho confiesa el asesinato, llega a decir que era reyente de Agrieta, pero esta es una cuestión un tanto polémica. Por la polémica le he preguntado también a Lucas, porque los abogados de Sancho defienden, dicen que Sancho, su cliente, fue engañado para confesar el crimen. Los abogados de Sancho llevan... Sí, sí, dijo en su momento, sí. ...por los plazos de las televisiones que la policía tailandesa habría engañado a su cliente para que confesara en un primer momento el crimen. Han acusado a la policía del país asiático de prometer al joven que sería deportado en 48 horas si colaboraba en el caso. Es por eso que, según dicen, Sancho confesó el asesinato. Los letrados denuncian también que las autoridades tailandesas hicieron a Sancho firmar papeles que no entendía porque estaban en tailandés. El caso Daniel Sancho, que es juzgado ahora, hoy empieza el juicio, se enfrenta a las acusaciones, lo decíamos al principio, de asesinato con permetización, de destrucción de documentación ajena y de dañar y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima. Partes porque no se encontraron todas. La gran pregunta aquí, en este caso, para este juicio, es cómo va a acabar y si puede realmente ser Daniel Sancho condenado a muerte. Bueno, la policía tailandesa y la fiscalía consideran que Sancho compró todos los utensilios para matar al colombiano un día antes de que éste llegara a Tailandia. Ahí vamos, ahí vamos, en el telquilio de la cuestión. El asesinato premeditado, castigado hasta con la pena máxima en este país, aunque normalmente estas condenas se conmutan con cadena perpetua. Sea cual sea la condena, los abogados del español van a solicitar la extradición, un proceso complejo porque Tailandia no mantiene un acuerdo de extradición con España. Si a Sancho le cae la perpetua, los letrados pueden sujetarse a un convenio firmado entre España y Tailandia en 1987, por el cual, después de cumplir entre 5 y 10 años de presión, se podría pedir el traslado a España. Hay 14 sesiones previstas en el juicio, que está previsto por otra parte que acabe el próximo día 3 de mayo. ¡Ostras, eh! ¡15 días! ¡15 días! Finalmente será condenado, como decíamos, a esa pena de muerte. Este es el caso de Daniel Sancho. Bueno, pues, no sé, no sé. Este es un pequeño resumen que os he buscado para los que, bueno, no teníamos claro o no recordábamos con tanta claridad, vamos a decirlo así, lo que realmente es este caso, ¿no? Bueno, nosotros que nos movemos también por otros mundillos, como es la geopolítica, podemos ver un tufillo a tema de tráfico de drogas o tema Colombia y a tráfico de personas. Tema, bueno, a ver, ¿dónde están? Es que, vamos a ver, estamos hablando de una, yo qué sé, chat, es que está bastante, yo lo veo bastante claro. Estamos viendo ahí una serie de pistas bastante claras de a qué se podrían estar dedicando estos dos sujetos. Estamos hablando de Tailandia, estamos hablando de Colombia, ojo al piojo. Tiene un tufillo muy feo a todo ese tipo de él metido en la farándula por todo el tema de su familia. Tiene un tufillo muy feo a todo esto, que yo creo que era más bien por ahí. Parte del show de ellos totalmente, lo veo totalmente. También, totalmente, se montó un solo en España que te pedes con todo esto. Y ojo, que ahí en Tailandia no se lleva, no juegan. Pequeñeces, dice Elvira. Para ellos sí, claro. La mujer de Frank Cuesta le cargaron allí un delito que no cometió. Sí, pero en este caso parece ser que es bastante evidente. Porque ahí había otro tema diferente, pero aquí estamos hablando de algo bastante evidente. A que no le están cargando nada. Este señor lo hizo. Además, compró meditación por mucho que digan. La verdad es que se está liando bastante importante con esto por todo el tema de quién es su padre o su familia, de cómo se está llevando el caso, de la importancia que el caso... Vuelvo a repetir, a mí lo siento, pero esto tiene un tufillo tráfico de personas y tráfico de drogas. Que te quegues. Yo creo que sí que lo van a intentar blanquear de algún modo por el jueguecito que se están llevando. De todas maneras, vamos a empezar a ver el tema de cómo ha ido el juicio o cómo está yendo el juicio y veremos que, no sé, ¿no? Como que se lo están tomando bastante... Jolín, ¿eh? Como si no hubiera una pena de muerte por ahí. ¿Vale? Como si ya supieran que no va a tener esa pena, ¿no? Cuando estamos hablando de algo muy grave, ¿vale? Es que me da un tufillo a maño que te quegues. Pero por lo que os estoy diciendo, ¿eh? Y cuando hablamos de la fara lúndula, probablemente haya mucha gente metida adentro, ¿eh? A los traficantes de animales exóticos, sí. Vamos a ver. Vamos a empezar a ver un poquito qué es lo que se ha movido en este primer día de juicio. Aquí os voy a colocar la pantalla. Y ojo, que otra cosa de las que nos tenemos que fijar mucho es que por lo visto tanto el padre de aquí del chiquitín este como sus abogados han ido de plato en plato, ¿eh? Haciendo todo súper mediático y súper... Entenderme, ¿no? Pero ¿qué estáis diciendo? ¡Madre mía! Vamos a ver. Voy a compartiros esa pantalla de esta primera nota que la vamos a ver. Ahora mismo. A ver esta, sí, señor. A ver lo que dice. Un juicio de Daniel Sancho en directo. Resumen del primer día. Testigos y declaraciones. Daniel Sancho se enfrenta a la pena de muerte o a cadena perpetua. Es que veis, joder, es que se han ido... Es que es todo muy subgénero. Es porque se han ido tanto el padre como los abogados yendo de plato en plato por lo visto como si esto fuera un circo de verdad y como si esto no tuviera nada que ver con una cadena perpetua por la pena de muerte. Por eso digo yo que no sé si se está tomando esto como si ya hubiera un apaño hecho ya antes de comenzar el juicio. Aunque cara a la galería, el juicio mediático sirva para ir para adelante. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que nos lo van a contar. Vamos a ver, ahora se cae. ¿Quieres convertirte en el protagonista de nuestras vidas? No quiero convertirme en tu protagonista. Quiero ver el juicio de Daniel a poder un ser a la que se pase el... Vamos a ver que se pase el este. Testigos y declaraciones. Muerte circunstancial. Sí, alrededor de unos 50 periodistas entre cámaras y reporteros nos encontramos aquí en Tailandia desplazados desde España pero ninguno de nosotros hemos podido entrar en la sala porque finalmente se está celebrando este juicio a puerta cerrada. Ahora mismo... Esa es otra de las cosas. Hemos visto cómo salía Rodolfo... Esa es otra de las cosas. Parece ser que al ser tan mediático sí que han comunicado que iba a ser el juicio a puerta cerrada. Eso sí que lo han comunicado desde el minuto cero el juez de la causa. ...que nos ha dicho que de momento la sesión va bien y también ha salido Juan Gostina el representante legal de la familia de Edwin Arrieta en España que ha dicho literalmente imagen escalofriante de Daniel Sancho esposado de... Bueno, pues sí al muchacho en Tailandia no se lo toman a la ligera como podéis ver sale esposado de pies y manos hacia el juicio ojo al piojo o sea pero aún así es que hay cosas que dan a entender y ya lo iremos viendo cuando veamos estos dos post de las últimas noticias extraño en la forma en que los padres se están tomando esto que es tan fuerte y vemos cómo está saliendo y los abogados como de una manera muy hacerlo mediático muy... No sé cuando Juan Gostina supuestamente estamos mirando una pena de muerte y algo que ostras es que a ver lo siento pero todo lo que se ha dicho al principio todo como se ha explicado en realidad lo que pasó está más que claro que fue con premeditación alevosía mala leche bueno por los chanchullos que probablemente puedan estar haciendo los dos no os digo que no pies y manos de momento han declarado dos testigos y esta tarde cuando se reanude el juicio volverán a declarar otros dos testigos que fueron claves para la investigación bueno pues eso uy esperaros eso es lo que nos van contando ¿no? de todas las maneras la nota dice lo siguiente ¿por qué cuando yo quiero que lean no leen? ¿por qué son malos conmigo? ¿se puede saber? juicio a Daniel Sancho en directo resumen del primer día testigos y declaraciones hoy en Tailandia exacto no es España sesión del juicio contra Daniel Sancho por la muerte del cirujano Edwin Arrieta se enfrenta a pena de muerte por los cargos de asesinato premeditado y descuartizamiento sin embargo la defensa busca demostrar que el médico murió accidentalmente tras una pelea el hijo del actor Rodolfo Sancho que inicialmente admitió ante la policía haber matado a su amigo afirma ahora que actuó en defensa propia y solo ha reconocido que se deshizo del cadáver está previsto que Daniel Sancho declare el último alrededor del 3 de mayo después de que lo haga medio centenar de testigos hoy ha podido hacerle preguntas a los testigos algo que no sucede en los procesos judiciales en España hoy han declarado los cuatro primeros testigos de las acusaciones 4 y 18 h concluye la primera jornada del juicio en Tailandia a Daniel Sancho el tribunal que juzga el caso de la muerte del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto en Tailandia ha dado por concluida la primera jornada del juicio en el banquilo de los acusados se sienta el cocinero español Daniel Sancho que se enfrenta a la pena de muerte las sesiones continuarán de martes a viernes con descanso los fines de semana y los lunes se espera que Daniel Sancho testifique ante el tribunal el próximo 25 de abril y que las vistas concluyan el 3 de de mayo próximo 3 y 5 h HBO recupera la emisión de su polémico documental el caso Sancho al borde de las 3 de la tarde la plataforma de contenido online HBO ha recuperado la emisión de su documental de cuatro capítulos sobre la muerte en Tailandia del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta por el que está acusado el cocinero español Daniel Sancho el episodio 0 que arranca con el actor Rodolfo Sancho padre del acusado cogiendo un vuelo en barajas con dirección al país asiático ha estado no disponible durante unas horas a pesar del interés que había suscitado entre la audiencia que está siguiendo este macabro crimen 2 y 52h polémica por la desaparición del documental el caso Sancho de la plataforma HBO al calor del inicio del juicio en Tailandia contra Daniel Sancho por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta la plataforma HBO ha estrenado el documental el caso Sancho han sido muchos los abonados a que han querido conocer más sobre esta sangrienta historia y han conectado con HBO pero a las pocas horas de su comienzo ha desaparecido lo que ha disparado las críticas por lo que consideran una censura de este contenido desde la plataforma de contenido han negado estas acusaciones asegurando que se ha tratado de un problema técnico que esperan tenga una rápida solución se trata de un documental de cuatro capítulos del que solo se ha podido ver el primero de ellos precisamente el que contiene una entrevista con Rodolfo Sancho 2 y 36 h el emotivo mensaje de Cayetana Guille Cuervo a Rodolfo Sancho por el juicio de su hijo Daniel en Tailandia demostrando una vez más su apoyo incondicional a su hijo Rodolfo Sancho se encuentra en Tailandia desde hace varios días y este lunes ha asistido a la primera sesión del juicio por el que Daniel se enfrenta a una condena a pena de muerte por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en agosto de 2023 Cayetana Guillén Cuervo gran amiga de Rodolfo con el que ha trabajado en series como El Ministerio del Tiempo ha evitado pronunciarse en el encuentro denominados de la segunda edición de los premios Thalía de las Artes escénicas de España no tengo nada que decir es demasiado doloroso y opina todo el mundo las opiniones hay que intentar una opinión es una cosa horrorosa ha asegurado manteniéndose al margen tanto del testimonio del actor como del juicio contra Daniel que ha arrancado este martes en Tailandia sin embargo Cayetana se ha querido mostrar su apoyo incondicional al hijo de Sancho Gracia y mandarle un mensaje en estos durísimos momentos amo a Rodolfo y a su familia y no tengo nada más que decir a Zanjado 2 y 9 h las normas dentro de la sala del juicio las normas de vestimenta y respeto de la cultura tailandesa llaman la atención más allá de que no se pueda entrar ni con un boli para tomar nota los presentes en la sala no podrán ir en patalón corto ni con los hombros descubiertos además deberán descalzarse para acceder a la sala y deberán sentarse correctamente con las manos sobre las piernas y estás sin cruzar 1 y 44 h el juez llama la atención a Daniel Sancho sobre sus preguntas a los testigos en el juicio Daniel Sancho ha podido hacerle preguntas a los testigos una práctica habitual en Tailandia pero imposible en España sin embargo en algún momento le han corregido sobre alguna de las preguntas según el letrado de la acusación Juan Ospina que no ha entrado en detalle porque la justicia lo ha prohibido el juez ha avisado a los presentes en la sala que no se podía informar de lo que se hablaba en el juicio bajo pena de prisión 1 y 30 h Daniel Sancho frío y sin muestras de arrepentimiento el abogado de la familia Arrieta en un receso del juicio este mediodía hora de Tailandia para comer ha explicado que ha visto a Daniel Sancho muy frío y sin muestras de arrepentimiento Juan Ospina ha dicho que la imagen del acusado y esposado de pies y manos ha sido impresionante 1 y 14 h ¿Quiénes han declarado hoy en el juicio contra Daniel Sancho? Tras leerse los cargos contra Daniel Sancho hoy ha sido el turno de los primeros cuatro testigos de las acusaciones en concreto han declarado la dueña de un bungaló arrendado por el acusado una persona del hotel donde tenía una habitación con la víctima la mujer que halló los primeros restos de Arrieta en el vertedero de la isla tailandesa y la persona que le alquiló una moto una h la familia de Edwin Arrieta contraria a la pena de muerte la familia de la víctima el cirujano colombiano Edwin Arrieta está convencida de la culpabilidad del cocinero español su abogado acusa a Daniel Sancho de homicidio premeditado sin embargo no son partidarios de la pena de muerte la familia Arrieta contraria a la pena capital si espera que caiga sobre Sancho el peso de la ley por un delito con resultado de muerte 12 y 40 h el abogado español de Daniel Sancho no acude al juicio Daniel Sancho está representado en el juicio que ha comenzado hoy por su abogado tailandés Aprichates Rinuel el letrado que ha llevado el caso desde España el mediático Marcos García Montes se ha quedado en España ya que la justicia tailandesa sólo permite que haya un letrado de la defensa 12 y 25 h el juez llama la atención a Daniel Sancho en el juicio por preguntas improcedentes a los testigos el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia por el presunto asesinato y posterior descuartizamiento de Edwin Arrieta ha comenzado este lunes 9 de abril con la ausencia de la madre de Sancho Silvia Bronchalo en esta primera sesión pero con la presencia de su padre el actor Rodolfo Sancho el acusado ha podido hacer preguntas a los testigos algo inimaginable en España Telecinco punto es leer más 11 y 39 h el juez prohíbe informar de lo que sucede en el juicio bajo pena de cárcel el juez del caso Daniel Sancho cuyo nombre es confidencial ha ordenado en la primera jornada del juicio a la que si tuvo acceso f que no se informe de nada de lo que pase dentro de la sala en la que se celebra y ha prohibido el acceso a los periodistas asimismo ha advertido a todas las partes incluidos los abogados y el fiscal que no ofrezcan detalles del proceso y ha advertido que si se comprueba que se ha difundido información se perseguirá a los responsables que podrían enfrentarse a penas de cárcel el tribunal ha sido muy contundente a la hora de apercibirnos de que todo lo que se diga que haya podido suceder dentro lo va a investigar por constituir un posible delito y con sus consecuencias penales ha señalado al salir de la corte el abogado español Juan Gonzalo Ospina que representa en España a la familia de Edwin Arrieta la policía tailandesa entró en la sala para asegurarse de que nadie tenía algún dispositivo para sacar imágenes ni grabar sonido 11 y 17 h ¿a qué delitos se enfrenta Daniel Sancho? Daniel Sancho se enfrenta a tres delitos asesinato premeditado ocultación del cuerpo y destrucción de documentación ajena la fiscalía y la acusación particular trataran de demostrar que planeó la muerte del cirujano Edwin Arrieta sin embargo su defensa argumentará que la víctima murió de forma accidental en el transcurso de una pelea 9 y 30 h así está el caso Daniel Sancho por presunto asesinato así está el caso Daniel Sancho 8 y 56 h Rodolfo Sancho en un receso del juicio la sesión va bien el actor Rodolfo Sancho asiste a la primera sesión del juicio contra su hijo Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta el verano pasado en Tailandia está previsto que el actor declare en el juicio de momento en el primer receso le ha dicho a los medios que la sesión va bien bueno pues esto es lo que se ha podido saber como estáis escuchando el juez pues ha declarado lo que llamaríamos aquí secreto de sumario por lo tanto no se va a decir nada pero como estáis escuchando y viendo que es lo que yo os estaba comentando es el hecho de que todo está muy frío de que todo está como muy tranquilo muy calculado como que están sacándole ya partido a todo pues ese documental que ha hecho su padre todo esa todo eso diría en plató en plató los abogados de Daniel o sea como no sé como que todo va a salir según lo previsto ¿me entendéis? como si aquí no pasara nada y nos estuviera diciendo que este chico lo pueden pueden decir que o meterle una cadena perpetua o meterle pues eso pena de muerte no sé todo muy raro todo muy todo muy despreocupado de hecho como ha ha dicho la madre no se ha presentado no ha ido al juicio que es algo que a ver como no muy lógico ¿no? cuando a tu hijo se le está juzgando como una posible pena de muerte han descubierto donde está Silvia y no en el juicio contra su hijo Daniel Sancho la abogada de Silvia Bronchano confirma en qué lugar se encuentra su defendida y que no ha estado presente en el juicio contra su hijo Daniel Sancho de verdad en serio que cualquier madre con este panorama no se presenta allí sí o sí este martes 9 de abril ha comenzado uno de los juicios más mediáticos de los últimos tiempos tanto a nivel nacional como internacional se trata de dirimir la responsabilidad de Daniel Sancho acusado de graves delitos de asesinato premeditado y descuartizar al cirujano colombiano Arrieta en Tailandia la sesión inicia se ha estado envuelta en especulación pero lo más llamativo es la atención que tiene a ver que la inesperada ausencia de Silvia Bronchano madre del acusado quien pese a su presencia en Konsamuri desde el domingo que está allí en 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 el país no ha sido o no ha ido a la corte ha sido su abogada la encargada de arrojar la luz o sea pues es que da igual es que es súper raro que una madre que no me digáis que no que a su hijo lo 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 estén pues bueno juzgando por esos delitos tan graves no esté al lado de su hijo no es que no vamos a ver vamos a ver Carlota Castro abogada de Bronchano ha arrojado sobre la paradero de su representada y los motivos que han llevado a no poder asistir al juicio en pleno directo no ha dudado en explicar que Bronchano se encuentra en Tailandia pero una serie de problemas de salud han provocado que se viera obligada a cambiar de planes venga ya a ver vamos a ver si aquí o no se encontraba totalmente indispuesta la abogada de Silvia Bronchano cuenta porque no ha acudido a la primera sesión del juicio contra su hijo Daniel Sancho yo voy ya me pasa eso y voy a rastras voy a ver lo que nos cuenta o no chat ponerte las zapatillas es un no me digáis que no una madre barras tras barras tras es que esto son unas inconcluencias como veis muy interesantes las que las que las que estamos viviendo yo a mi me da la nariz que un poco más o menos esto ya está como medio visto para sentencia es mi visión es mi visión a ver si pasan los anuncios y vamos a ver a Carolina Castro esa abogada como nos cuenta como nos cuenta la verdad o donde está o que tan malita estaba no sé de lo que pensaréis vosotros mientras escuchamos o vemos contestando tu pregunta ahí está Silvia está en Tailandia el problema es que Silvia en los últimos días pues a Silvia le han pasado una serie de cosas que ha hecho que merman su salud y hoy se encontraba absolutamente indispuesta y no ha podido ir al juicio ella quiere ir lógicamente y en cuanto se encuentre mejor por supuesto pero ha sido un imponderable digamos ha sido algo viene arrastrando bueno es que no me extraña claro es que tienen que hombre pero eso le pasa a todas las madres te puedo asegurar que se presentan o sea yo es que volvemos a repetir circo mediático totalmente con los abogados el padre haciendo una docu serie la madre bueno allí vamos yo es que yo me estoy muriendo y voy a mis hijos o a mis hijas les ponen esa tesitura y vamos voy aunque vamos me tienen que tener hospitalizada que no me puedo mover para poder ir si independientemente hombre a ver volvemos a lo mismo a mí esto y más o menos como nosotros nos manejamos por otra clase de programa que hacemos esto huele a trata de personas y a drogas que te quilles aparte de lo que estás diciendo tú Jacob de que parece un elemento bastante importante porque incluso podría haber llevado una doble vida con su novia y este otro pero vamos por lo que están diciendo por ahí la novia estaría encantada de saludarlo o sea de darle no sé no sé pero a mí me suena muchísimo más de hecho ahora a mí es que es eso me huele a que algo ya por lo menos medio pactado está y eso es lo que me va pero mirad que última noticia ahora mismo me acaba de llegar ojo al dato a esta noticia orden de arresto para Bill Goket el policía que detuvo a Daniel Sancho en Tailandia es una noticia que me acaba de llegar y no he escuchado o sea vamos a vamos a escucharla aquí todos orden de arresto para Bill Goket el policía que detuvo a Daniel Sancho en Tailandia Surachi Akpan más conocido como Bill Goket implicado en casos de sobornos de una web de apuestas ilegales Bill Goket podría entrar en prisión al estar envuelto en un caso de corrupción el departamento de policía metropolitana de Bangkok solicitó este mes a un tribunal del país que emita una primero un mensaje de nuestros patrocinadores pues no no queremos un mensaje de los patrocinadores a ver el artículo se reanudará después del anuncio que no queremos el anuncio 10 1.0 bueno que es que no hay forma de no trabajar tengo que trabajar si no os creáis vamos a ver Bill Goket podría entrar en prisión al estar envuelto en un caso de corrupción el departamento de policía metropolitana de Bangkok solicita este martes a un tribunal del país que emitan una orden de detención contra este señor más conocido como Bill Goket por el gran protagonismo alcanzado en casos de soborno de una web de apuestas ilegales en los que se realizaron transferencias de 300 millones de Vax más de 7 millones de euros el pasado mes de septiembre se efectuó un registro en el domicilio cuando estaba a punto de ser nombrado director de la policía nacional Bill Goket que hasta ahora ostentaba el cargo de subdirector de policía fue apartado del cargo el pasado 20 de marzo a petición directa del primer ministro del país el caso de Daniel Sancho llegó a decir que si no colaboraba y se declaraba culpable en el juicio que se celebraba el próximo novedad y podía ser condenado a muerte en un en su momento también fue acusado de sobornar a periodistas para que se hablase bien de él y la explicación que dio fue que en su país la prensa no está bien pagada ojo al dato ojo al dato que le están lavando la cara a este tío a ver vamos a ver es que cada vez lo tengo lo siento lo tengo más claro o sea sé que le llegó a decir a Daniel Sancho que si no colaboraba y se declaraba culpable en el juicio que se celebrara el próximo día 9 de abril podría ser condenado a muerte vamos a ver que extraño ¿no? hemos oído también en la historia que se hablaba de que posiblemente lo hubieran obligado a decir que él había matado a este señor pero es que vamos a ver volvemos para atrás volvemos para atrás chat una persona que compra cuchillos que compra bolsas de basura que compra productos de limpieza para pues para lo que sabemos ya ¿no? para premeditar un asesinato o compras cuchillos de cierto calibre ciertas bolsas de basura grandes para no sé para dar una barbacoa como dice el compañero vamos a ver vamos a ver no sé los padres se han peleado los juzgados y al parecer la madre no está de acuerdo con en cómo está llevando el padre el juicio hombre pues para eso lo está llevando mediáticamente ha hecho una docu-serie yo creo y cada vez que va saliendo más información que esto está ya medio pacta a ver no para que salga libre del todo pero para que no lo condenen a pena de muerte yo me imagino que lo condenaran a una pena grande porque es que todos los datos apuntan a que este lo hizo y lo hizo premeditadamente creo que van a intentar que se quede en un como se lo han dicho por aquí bueno pues en un homicidio involuntario y le meterán muchos años que luego lo llevarán a España luego le bueno ya sabéis por dónde va porque a mí todo me está dando a entender eso va por ahí o sea que la madre pase del rollo que el padre vaya haciendo una docu-serie que los abogados se tiren mediáticamente por todo esto de televisión ahora resulta que pillan a este porque claro tiene que decir que él dijo que se declarara culpable y imagino que que sí que lo habrán pillado porque es un sinvergüenza y como tenían el opuesto acusador de los de los millones de transferencias del tema este del dinero pues bueno pues pues al final es que de verdad eh en serio es que se ve tan claro o sea porque es que tal y como suceden los hechos EG no tiene poquito más o sea no solo no oye que he tenido una pelea y nos hemos peleado porque me quería violar y oye se ha dado un golpe en la cabeza no no lo trocé y lo tiró al mar vamos a suponer que no fuera permeditado lo trocé y lo tiró al mar y casualmente había comprado ya las bolsas y los cuchillos antes hombre venga por favor hay cosas lo siento pero como decimos en este canal blanco y en botella leche la verdad es que va a estar divertido va a estar divertido este tema y ahora ya con esta última noticia pues bueno ¿qué pensáis? no sé no sé qué pensáis me gustaría escucharos a ver a ver a ver ese chat que dice exacto a este estaban investigándolo claro y ya de paso pues dicen mira ay ¿dónde estáis? porque os habéis ido pero bueno 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 ¿y os habéis escondido? no ¿dónde estáis? y a mí me falta aquí unos pero igual es que yo os tenía por aquí aquí la próxima vez que os escapéis os castigo los vídeos hablan solos pues sí claro lo estaban investigando y además esto pues para adelante y ahora dirá que sí que es verdad que lo dijo para que le quiten pena por el delito cometido el inspector este y van a ir por ahí que lío todo yo lo veo muy claro o igual me confundo es mi opinión sí, sí, sí no y qué y qué joder es que lo que hablamos está bastante claro es que está bastante claro aplauder al niño sí, sí, sí no pero yo no sólo eso es que es todo muy surrealista pero ya no lo ha ocurrido porque él no va a ver, yo comprendo que él no diga soy culpable no, no, fue un accidente y luego se me fue la olla y lo trocé ya veréis cómo acaba así hay chancho yo seguro estoy totalmente segura MJ MG totalmente segura nos reiremos nos reiremos con este tema nos reiremos sobre todo si le vamos a saber la verdadera implicación ojo eh la verdadera implicación en el chanchullo que tengan entre aquí el amigo es suyo al que asesinó y él eso va a ser lo interesante de encontrar y si la compra se hizo para algo que tenían planeado puede ser puede ser doña Pili totalmente puede ser puede ser porque esta gente es que vamos a ver claro la gente que no está muy metida en esto igual no lo ve estamos hablando de Tailandia y estamos hablando de Colombia que no que está muy claro esto va chanchullos droga chanchullos movimiento de personas y puede ser puede ser eh puede ser que fuera para otro y al final cayera el suso dicho pues sí podría no ha habido arrepentimiento mira lo que ha dicho pero es que por parte pero fíjate no solo por parte de Daniel mira su madre mira su padre mira este otro es que todos es que todos es por parte de todos a ver dice que los cuchillos serán para grabar un vídeo de cocina claro y la bolsa de basura tamaño XXL paquerán hombre que van a decir si por curiosidad lo pueden decir todo totalmente no pero yo fijaros es que yo creo que todo esto ya está medio pactado y yo lo digo no por nada lo digo por cómo se está comportando la familia de él por cómo se está comportando la familia de él y que fijaros que curiosidad el segundo día cogen a este señor sale el tema y a ver todo muy curioso dice que se sospecha de corrupción por la policía totalmente de hecho mira la última noticia pero bueno si hay una corrupción policial por ejemplo en el cacho de este hombre que hemos leído que ha salido ahora y la han pillado por aquí pues dirá venga que le dijiste esto que sea culpable y así ya veréis ya si acabará así solo tengo más claro que el agua pero hay que saber a mí me gustaría saber si podemos localizar qué chanchullos tenían estos dos pues sí por eso por eso yo lo tengo claro por eso mira puede ser por las dos cosas que antes lo ha comentado la compañía y puede tener razón puede ser que entre los dos tenían previsto algún chanchullo al deshacerse de alguien en concreto sobre el tema de tráfico tanto de personas como porque yo estoy segura que va por ahí tráfico de personas y drogas puede ser y que al final por lo que sea se cabrearan y tuvieran una discursión y al final acabará que podía haber acabado cualquiera de los dos y acabó muerto el médico el cirujano pues sí pero es que tienen muy mala pinta y mirar también lo que han comentado de la vidorrilla que se pegaba también Daniel aquí totalmente el problema de la compra de cuchillos es el descuartizamiento si sea por donde sea querían descuartizar algo eso lo tenemos muy claro a que sí vamos a ver y si ha aceptado el delito para tapar otro más gordo pues sí por lo que te estoy diciendo es lo que estamos hablando Rosario aquí llenían un trabajito entre los dos y el tema es en el trabajito que estaban los dos y a partir de ahí a ver si sabemos la verdad así logramos vincular o con que está vinculado uno de los dos con todo este tema porque lo hemos cogido ahora nosotros con tiempo y una caña verdad chat vamos averiguamos lo que nos haga falta nosotros somos legión sabemos averiguar todo estamos acostumbrados ya lo iremos averiguando iremos volviendo a ver tanto por parte de Daniel que Vido Rilla llevaba aquí en España como por parte de este otro señor el serrucho para cortar luego el jamón hombre claro místico el serrucho es para cortar el jamón no te quepa la menor duda porque por una vez que piensas bien te vamos a tener que aplaudir y todo el místico bueno ahora hay cuestión de buscar ahora tenemos que buscar aparte de seguir el juicio tenemos que buscar a ver que tenemos de Daniel Sancho y que tenemos del otro chico que no me acuerdo como se llama a ver que podemos sacar de cualquiera de los dos porque además era el cirujano o sea que tenemos que empezar a tirar por ahí por donde se meneaban por ahí creo que sería lo más correcto para ver o pueda tener una de donde estaban metidos y con quien a Bill ya le han apartado hace tiempo de la policía si, si, si lo hemos leído en la nota si lo apartaron de la policía supuestamente por esos chanchullos hemos leído con el juego a ver que lo tengo aquí si, con el juego pero el tema está aquí poniendo del caso que casualmente es ahora cuando sale lo del caso cuando ya se había comentado el tema de que lo obligaron lo obligaron pero él dice que no lo mató que fue que fue pero sí que lo descuartizo a ver si tú descuartizas a alguien es por algo es que no tú a ver vas a ver tú no matas una mosca por ponerte un ejemplo y luego la descuartizas que no o no o sea que no pero el tema es buscar a ver si encontramos si no de daniel porque igual pero si lo que tenía por ahí el tío este que mató y ver qué tipo de trabajito llevaban entre manos y saber por dónde puede ir yo creo por ahí irá si queremos averiguar por ahí del tema algo más que queréis decir sobre este tema porque llevamos menudos temitas llevamos llevamos ya me estáis mandando info de lo de ayer de la isla la isla bonita de emstein en españa ya estoy recibiendo info pues ahora tenemos que mirar al tío este a ver cómo a ver con qué lo liamos es muy raro la cantidad de dinero es muy raro la cantidad de dinero que llevaba el fallecido para comprar ahí se baraja un robo a ver yo no creo que sea por dinero que le robara él hombre supuestamente a ver habría que ver también la posición económica en que está en estos momentos los ancho a ver no lo sé pero vamos supuestamente no tendría que ser no tendría que ser el equi de la cuestión pero vamos todo se puede barajar todo todo pero yo pienso que vamos por no sé a mí me la sensación que por mucha cantidad que llevara habría mucho más detrás es mi opinión eh sí sí hombre claro por eso digo es que solo mira vamos a suponer que no que no hubiera comprado como se ha dicho ya que se había comprado todo el material antes de la muerte vamos a suponer o que el material es verdad que lo tuviera para hacer algo déjalo X algo bueno vamos a pensar mal tú tienes un accidente con tu compañero de trabajo que sepa trabajar o para hacer lo que sea eh y no no coges y lo haces cachito lo metes en bolsas y te vas eh haciendo guía turística por toda la isla dejando cachitos de tu compañero que no que tú tienes un accidente por lo que sea y llamas una persona normal llama oye me ha pasado esto que no que no o sea partiendo de esa a veces lo tengo muy claro exactamente se tomó muchas molestias muchísimas molestias muchísimas sí 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 eso sí hombre ya os digo que están monetizando que te cagas la familia por eso porque está muy tranquila ¿no? demasiada tranquilidad para todo lo que está pasando es mi opinión es mi opinión